Cumplir, estoy cumplir Cuando besas fuego, bye Para verte y regresar Sin mí no estás cumplir Yo sin ti Siento que te suena mal Pero es que tú Sin mí Sería un catorce sin febrero Que en la playa esté lloviendo Uy, estamos tan envueltos, baby Uy, porque nos complicamos, baby Uy, I can't stop thinking about you lately En mi cabeza están mil cosas Si te acercas a mi boca estoy cumplir Uy, estoy cumplir Cuando besas fuego, bye Para verte y regresar Sin mí no estás cumplir Ya te puse a prueba y tú te me hiciste el fuerte Ya monté una foto en Insta, rápido volviste Esto ya pasó, ya conozco el fin Y algo de emoción para estar así Uy, estamos tan envueltos, baby Uy, porque nos complicamos, baby Uy, I can't stop thinking about you lately Que en mi cabeza están mil cosas Si te acercas a mi boca estoy cumplir Estoy cumplir Estoy cumplir Cuando besas fuego, bye Para verte y regresar Sin mí no estás cumplir 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 Compli, 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 compli